Minuto uno en la pantalla de C5N, la realidad, hoy más que nunca, la realidad. No te vamos a hablar de eclipse, te vamos a hablar de la realidad. Lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran y te ocultan cada día más, acá te lo mostramos. Y obviamente, en minutos, un trabajo impactante, con testimonios inéditos que ha logrado un equipo periodístico encabezado por nuestro colega Juan Alonso, en el sur, durante una semana, donde tuvieron acceso al expediente judicial, donde tuvieron acceso a los mapuches, a los amigos de Santiago Maldonado, al defensor oficial, que dice algo que hay que tener en cuenta. Enseguidita vamos a presentar este trabajo especial sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Gendarmes Complicados, porque la justicia debe profundizar la investigación allí, y debe la justicia centralizar. No es posible que hoy haya tres causas diferentes para la búsqueda de Santiago Maldonado, además de las pistas falsas que están planteando desde el propio gobierno. A 20 días de la desaparición de Santiago Maldonado, no hay datos porque no lo buscan donde lo tienen que buscar. Y además, guerra interna en gendarmería por este tema. ¿Se podrá quebrar algún jefe de gendarmería y contar la verdad sobre Santiago Maldonado? Enseguida también lo va a contar Juan Alonso. Segundo tema, lo dijo hoy el líder de la corriente federal, Sergio Palazzo, que mañana moviliza junto a sectores de la CGT, a partir de las 15 a Plaza de Mayo, convoca todo el sindicalismo para protestar contra la política económica y social del gobierno nacional. Y además, el ministro de Justicia, Garabano, que recién durante el fin de semana habló algo sobre la desaparición de Santiago Maldonado, pero que está ausente de muchos temas que a él lo deberían implicar. Su principal obsesión sigue siendo la de Gil Carbó. Buscar la forma de destituir, ilegalmente, como lo hicieron con Freyler, pero este es un gobierno que va por todo, también contra la justicia. Y lo anuncian a través de una embestida final, de sectores cercanos al poder, como grupos empresariales, que hoy a través de una solicitada, se manifestaron en la misma línea que el gobierno. No les importa cómo, pero les quieren una justicia totalmente adoctrinada, obviamente, con la anuencia de sectores políticos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como fue la embestida de la semana pasada en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Muy bien, estamos a 20 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El viernes pasado te mostrábamos cómo la gendarmería fue contra los mapuches. El viernes pasado te mostrábamos cómo cargaban las escopetas, cómo ordenaban fuego, fuego, fuego al negro, decían en un momento, cómo avanzaron contra los mapuches. Y hoy, a partir de hoy, durante toda esta semana, te vamos a estar presentando un trabajo periodístico realizado por un equipo periodístico que encabeza nuestro colega Juan Alonso, que nos acompaña esta noche porque tiene nuevos y reveladores datos sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Además de esto que publicó durante el fin de semana el diario Tiempo Argentino, guerra interna en la gendarmería, tres comandantes en la mira, se trata de Fabián Méndez, el comandante del Escuadrón 36, de Pablo Ezequiel Badi, el comandante del Escuadrón 35, y de Conrado Valari, comandante de la agrupación 16 de Chubut. Porque, según lo que indica, y ahora nos va a contar también Juan Alonso, se cree que alguien dentro de gendarmería se puede quebrar porque hay un pacto de silencio tácito. Esto es lo que publicó un informe especial durante el fin de semana Tiempo Argentino. Una guerra interna entre gendarmes amenaza a romper el pacto de silencio. La presión política y social por el paradero del joven apresado durante una protesta mapuche en Esquel detonó una batalla entre uniformados. ¿Quiénes son los comandantes en la mira y su rol durante la represión? El blindaje de la ministra Bullrich y sus mentiras al Senado. Ricardo Ragen-Dorfer es el que escribe, pero ahora en seguida Juan Alonso tiene material, porque está clarísimo que hay por parte del gobierno un encubrimiento a la gendarmería. Pero veíamos el viernes como la gendarmería avanzaba contra siete mapuches totalmente indefensos. ¿Cómo ordenaban... Acá está el material. ¿Cómo ordenaban cargar las escopetas? ¿Cómo iniciaban una cacería contra los mapuches? ¿Cómo disparaban? ¿Cómo ordenaban fuego? Iban cazándolo entre las matas, entre las malezas. Y esto es parte. Está en el expediente judicial. Pero lo que no está llamativamente en el expediente judicial es la cacería que se inició dentro del territorio mapuche. Por eso es un expediente judicial que abre muchas incógnitas. Porque nosotros nos preguntamos hoy, ¿Por qué no? ¿Por qué no hay allanamientos sobre las tierras de Benetton? Esas que custodiaba la gendarmería y el jefe de gabinete de la ministra Bullrich. En esa foto que la semana pasada también se publicó en el sitio de nuestras voces, que se lo ve a un gendarme y al jefe de gabinete muy cerca de las tierras de Benetton. La semana pasada comentamos aquí cómo hay un procesamiento sobre dos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones que estaban encargados de hacer inteligencia, protección a las tierras de Benetton. Y hay muchos ahora que empiezan a mirar hacia los campos de Benetton. ¿Por qué no se ordena un allanamiento? Tal vez algo se encuentra, ¿no? Lo protegen tanto a Benetton que tal vez algo se encuentra en los campos de Benetton. Bueno, comenzamos aquí y comienza, no se lo pierda, informe especial de tres minutos, un trabajo periodístico con muchos datos reveladores sobre la desaparición de Santiago Maldonado. El primero de agosto del 2017. Sigue el reclamo por Santiago Maldonado, un joven que se desaparece. Yo vengo por acá porque usted corta la recación. Y en Argentina se agudiza el escándalo por la desaparición de un activista durante el desalojo de una protesta mapucha. La foto prendida por sus manifestantes, el portrait de Santiago Maldonado. La gendarmería no consta que haya sido quien lo detuvo. Está sucediendo tal cual lo que sucedía en la época de la dictadura. No es que desapareció por arte de magia. O sea, sabemos quién se lo llevó. O sea, está demostrado. Era un hippie, sí. ¿Un hippie? Un hippie. Un hippie bolsonero. Un hippie bolsonero. Aquí. Aquí donde... Aquí armaría Santiago. Se sentaba ahí y se quedaba ahí esperando. ¿Dónde está mi hermano Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado tiene 28 años. Se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto luego de un operativo de la Gendarmería Nacional en la LOF Mapuche del departamento de Cuyamen, Chubut. El 1 de agosto, en horas del mediodía, más de 100 gendarmes de los destacamentos de El Bolsón, Esquel y General San Martín se preparaban para ingresar por la fuerza a la LOF con tres Unimog y 14 camionetas. El operativo, llamativamente, fue realizado en presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Santiago estaba ahí, en el momento en que Gendarmería ingresó disparando balas de plomo. En el interior hubo varias revesas. El lavado de los vehículos, móviles no informados que participaron. El móvil de José San Martín no fue informado como que participó en el hecho. No se necesita ser un experto para determinar que existen las huellas del mismo. A todos ese cúmulo de circunstancias me apreció a algunos de los uniformados. Sinceramente, le pegó un palazo, en fin, un desalazo no deseado, pero que ocurre, y bueno, para no dejarlo en ese escenario, los cárceles llevan y lo sacan de ahí. La ausencia de Santiago es una mancha en la democracia argentina que crece y se agranda junto al reclamo. Bueno, allí teníamos un testimonio revelador, el del defensor oficial, Machado, que realmente sorprende, porque deja allí la incógnita sobre el destino final de Santiago Maldonado. ¿No, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Gato. Es cierto, Machado presentó el primer avias corpus 30 horas después, se presentó 7 horas después de la desaparición de Santiago en la lobe de resistencia Cuyamen y presenta el avias corpus 30 horas después. Dentro de lo que es el poder judicial de la provincia de Chubut y dentro de lo que es el fuero federal, realmente la labor de Machado es contra viento y marea, es muy, muy digno su trabajo. Se está enfrentando de cara a un pacto de silencio que encierra no solamente a la gobernación de la provincia de Chubut, sino también a las fuerzas federales. Tengamos en cuenta que a escasos kilómetros de la loft de resistencia Mapucha en Cuyamen, en Leleque, a 7 kilómetros, justo frente al casco de estancias de Benetton, hay una cantidad de fuerzas federales exorbitantes, como si la Patagonia Argentina fuese Chiapas. Lo que yo llamo una especie de mini ejército. Es decir, ahí también lo que se está denunciando, que no se conoce acá en Buenos Aires, que hay operativos cerrojos permanentes, como para encerrar a los Mapuche, como para hacerlos aparecer, como lo que dijo el gobierno, que eran terroristas, ¿no? Así es. Hay como una persecución permanente. Totalmente, es una persecución, un hostigamiento, una persecución racial y política a la comunidad Mapuche, no solamente de la LOF de Cuyames, sino de todo el territorio, de Río Negro y de Chubut. Cuando nosotros estuvimos allí, nos encontramos con un retén de la policía de Chubut y la policía federal, que nos impidió llegar a la LOF porque estaban haciendo un nuevo allanamiento el día que hallaron un collar, un collar que presuntamente sería de Santiago, pero lo que ocurre es que en la LOF se vive en comunidad y cuando se realizan las perillas de ENE, puede haber más de un registro genético. Ahora bien, nos impidieron el ingreso, transitamos varios kilómetros por un camino adyacente de tierra y nos encontramos con el final del operativo, justo enfrente de la estancia de Leque donde estuvo parado el funcionario Pablo Nocetti. Por allí pasó alrededor de 300 metros, 300 cuadras, 300 metros, digo, 3 cuadras de móviles policiales que incluían un camión especial para interceptar comunicaciones satelitales que presuntamente sería de la AFI, varios camiones de la Policía Federal de Criminalística, helicópteros de Prefectura y tropas de élite de la Policía de Seguridad de Aeropuerto de Área. Fíjate qué viraje. Anteriormente la PCA se dedicaba a buscar represores. Ahora parece que la PCA persigue Mapuche. Ahora, no nos vayamos de esto, para mí es central, porque es lo novedoso de este informe, lo que dice el defensor oficial. La teoría es que lo mataron. Sí, sí. Lo dice ahí. Si lo podemos poner, por favor, de nuevo, porque es algo revelador. La teoría es que lo mataron. Es un final no deseado, dice el defensor oficial. Bueno, Juan, es lo mismo que sugiere el primero de los integrantes de la comunidad que habla con revistas cítricas, que dice, bueno, pasó demasiado tiempo. Pasó demasiado tiempo, exactamente. Sí, es cierto. Bueno, lo que pasa es que hay tres expedientes por el tema de Santiago Maldonado. Un expediente por el corte de ruta, otro expediente por la desaparición forzada y otro expediente por los avias corpus. El presentado por Machado, por el CELS y por la APDH. Es, digamos, por lo menos desprolijo y Machado es el que quiere clarificar las cosas y unificar las causas. es muy preocupante. ¿Y los tres expedientes quienes lo llevan? Otranto, el juez federal de Esquel Guido Otranto lleva los expedientes de la desaparición forzada, no, me corrijo, del corte de ruta y los avias corpus. Y la fiscal Ávila instruye el expediente de desaparición forzada. Lo que ocurre, hablando sobre las teorías conspirativas y lo que se ha dicho en los últimos días, sobre todo en algunos medios realmente muy mal intencionados que le hacen la vida imposible a la familia, tanto a Sergio que lo vimos en el tape como a Germán que vive el 25 de mayo, a Carolina, a los padres, instalar que Santiago habría sido herido el 21 de julio en la zona de Cuyentes. esa es la teoría oficial. Esa es la teoría que ahora la ministra... Una de las tantas. No, no, pero esa es la teoría que están tratando de meter y que el fin de semana lo reprodujeron ya en algunos diarios. Es lo que están tratando de meter, que el 21 de julio habría participado, camuflado. en un robo, ¿no? Mirá, eso es muy fácil de rebatir y se puede hacer en pocas líneas. Sí, las fuerzas federales que responden al Estado y el Estado es responsable por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el Estado y la administración del Estado en la cabeza de Patricia Bullrich y el presidente de la República tenían las fuerzas de seguridad federales identificada la celda de celular donde presuntamente Santiago estaba el 21 de julio, pues yo me pregunto cómo es que a las 30 horas de presentar el avias corpus el defensor machado las fuerzas federales no fueron a buscarlo al campo de Benelton donde supuestamente fue herido. Y además hay una serie de llamados de comunicaciones antes de que Santiago viaje a Cuyama a los padres con lo cual Santiago estaba vivo y hay un llamado que recién lo escuchábamos a Ariel Garci que es amigo íntimo de Santiago que lo llama el día 2 de agosto un día después de la desaparición le hace un llamado a las 15.24 ese llamado dura 22 segundos ¿qué escucha Ariel Garci? Escucha eco un lugar presuntamente cerrado y pasos le cortan el teléfono insiste no lo estoy inventando yo eso está en el expediente judicial ¿qué día? 2 de agosto un día después de la desaparición 2 de agosto ¿un día después logra hablar el amigo con Santiago? no, no, no le hace un llamado alguien lo atiende no le responde escucha ecos y pasos y cortan al celular el amigo lo llama a Santiago y le atiende el teléfono y no tiene nada sobre este tema hoy Ariel Garbás me envió que está muy preocupado porque dice que la UTN tiene los equipos como para hacer triangulaciones y desde el juzgado de Otranto no le han pedido ningún tipo de colaboración y que todavía se está a tiempo no, me dijo Garbás se está a tiempo de hacer la triangulación sobre claro sobre los teléfonos que esto según Garbás la justicia el juez Otranto no los ha ordenado todavía es decir se ha perdido tiempo valioso pero yo quiero volver a este testimonio el defensor oficial presten atención mucha atención a lo que dice porque es un testimonio revelador vamos a escucharlo en día hubo varias razones el lavado de los vehículos móviles no informados que participaron el móvil de José San Martín no fue informado como que participó en el hecho no se necesita ser un experto para determinar que existen las huellas del mismo a todos ese cúmulo de circunstancias me apreció a algunos de los informados sin querer le pegó un palazo en fin tuvo un desalazo no deseado pero que ocurre y bueno para no dejarlo en ese escenario los cárcelos llevan y lo sacan de ahí la ausencia de Santiago es una mancha es muy fuerte el testimonio del defensor claro es muy fuerte el testimonio del defensor dato en este momento el defensor hay que decirlo se siente en la terminología jurídica a ver hay muchas chicanas se siente solo y además porque la gendarmería pidió ser parte del expediente y el juez Otranto pidió vista del expediente la fuerza sospechada de la presunta desaparición forzada o la desaparición forzada y el juez Otranto le dio el ok es decir que la gendarmería tiene acceso a lo que el defensor y las querellas buscan como prueba con lo cual es algo absolutamente insólito sí, no, es tremendo aprovecho que está el doctor Jorge Rizo que hoy viene por otro tema que es el presidente del colegio público de abogados de la capital federal pero quiero pedirle una apreciación sobre esto usted como abogado no estará estará siguiendo el tema imagino y no estará ausente de lo que está pasando ¿no? le muestro algo lo conoce soy yo ahí estamos con el cartelito dentro de la posibilidad de hacemos lo que podemos ¿no es cierto? preocupante desde distintos lugares es el segundo desaparecido en democracia porque yo me acuerdo siempre de Julio Jorge López exactamente hoy hablaba el hijo y le decía a la familia de Maldonado que confíe en la justicia pero que controle claro lo que usted pasó recién y periodísticamente se lo digo lo que dice Machado más allá de del impacto que me produce porque uno piensa siempre lo mismo pero es complicado decirlo es un bombazo periodísticamente hablando lo da por muerto a Maldonado que es lo que pensamos todos después de tantos días pero que un funcionario judicial que tiene una responsabilidad tan importante bueno esto marca esto marca que todavía mucha gente dentro de la justicia es más que rescatable más allá de las campañas de lo que se dice yo soy de lo que creo que no va a aparecer o que es muy difícil que este chico aparezca con vida lo que sí espero que si hay un procedimiento en el cual intervinieron los servicios intervino el gobierno intervino quien intervino les caiga sea quien sea todo el rigor de la ley porque si esto pasó así es terrorismo de Estado después está la responsabilidad política ¿no? creo que primero está la responsabilidad penal dije algo muy importante terrorismo de Estado muy fuerte dije terrorismo de Estado muy fuerte por eso no puede ser alguien por eso hubo hincapié en la responsabilidad política justamente no puede haber terrorismo de Estado sin que sea un funcionario de los judiciales estatales que esté involucrado ahora le voy a preguntar a Juan sobre el tema de los gendarmes la línea que le dice el doctor Jorge Rizo alguien se tiene que quebrar alguien va a tener que salir a hablar tanto que encubre el gobierno pero el prestigio de gendarmería tiene que quedar limpio alguien va a tener reitero el doctor Jorge Rizo lo puso en un también lenguaje periodístico un bombazo lo que dice Maldonado lo que dice Maldonado un bombazo y ocurre esto también que hay una guerra interna en gendarmería Juan absolutamente nosotros estuvimos en el Bolsón en Esquel en Cuyama en Cholila en Cholila hay dos desapariciones del año 2013 que todavía no se han esclarecido dos también mapuches que han denunciado negocios con la tierra que involucraban a un ex intendente ese tema nunca se esclareció hay muchos casos en la zona y uno cuando circula por el Bolsón y sobre todo por Esquel nota una especie de pacto de silencio porque los gendarmes van al supermercado van a comprar la gente los identifica como aquellos que ingresaron a la a la en resistencia de Cuyama que entraron a balazos de plomo hay que decir que la gendarmería tardó la gendarmería la fuerza federal que responde a Patricia Burrich tardó 16 días en admitir que utilizaron 127 efectivos para reprimir a 7 mapuches con piedras en la ruta de los cuales admiten que son 20 los que ingresaron a la LOF Gustavo bueno a ver ahora vamos a seguir pero ayer el programa ADN estuvimos viendo durante la semana pasada material periodístico también que ellos habían logrado el testimonio que hacía referencia también Berco de los mapuches que hablaban y cuando uno de los colegas le pregunta que crees que pasó hace un silencio prolongado dijo pasó mucho tiempo pero vivo o muerto queremos que nos devuelvan a nuestro compañero y ayer ellos en el programa ADN que se emite los domingos a las 20 aquí mostraron el testimonio de Julio Salguero que es del área de derechos humanos que habla sobre las pericias del caso Maldonado esto decía ¿qué es lo que viste de raro ese día que fue el ataque a los mapuches por parte de la gendarmería? que no hubiera una autoridad que se hiciera cargo del operativo cuando había tanto gendarme no había orden judicial y no había autoridad nosotros vimos gritos vivimos movimientos permanentes de camionetas que entraban y salían vimos un unimoc enorme con la culata hacia el río al día siguiente de todo esto denunciamos que había una desaparición forzosa en esta comunidad había una desaparición forzosa en un desconteo final a la noche que hicieron las comunidades faltaba uno o alguien que le llamaban el brujo no se sabía cómo se llamaba con esos datos y con la comunicación que hizo Noceti el jefe de gabinete de seguridad de Patricia Bullrich que dijo no hay detenidos y nuestra constancia que en la búsqueda de paradero habíamos ido a golpear las puertas de la gendarmería del escuadrón de Esquel y el oficial la cargo nos dijo nosotros no tenemos detenidos con esos elementos nosotros presentamos nuestra denuncia por desaparición forzada ya teníamos conciencia de que se estaba ante un enorme operativo de ocultamiento operativo de ocultamiento de algún crimen que se estaba cometiendo en el lobo nosotros estuvimos invitados por el juez a participar en los operativos que se hicieron primero el rastrillaje en Cuyamen en la comunidad es a los 10 días de producida la desaparición a no extender por lo pronto eso elimina posibilidad de que los perros rastreen olores que serían fundamentales se hizo el peritaje con perros primero olores en el Unimoc que se estuvo peritando y luego acompañé a parte de este rastrillaje del predio de gendarmería que es muy amplio hicimos todo eso hasta la noche que no se pudo hacer más lo que se buscaba rastros ya cadavéricos rastros cadavéricos me da mucha pena y tristeza e indignación tener que hablar de esto porque sé que la familia de Maldonado está esperando noticias de otro tipo se está ante la hipótesis realmente de desaparición forzada luego del rastrillaje con perros se hizo en el Unimoc se encontraron algunas pistas pequeñísimas es un cabello una huella dactilar un rastro de sangre en un zócalo de un cono de estos que usan en la ruta y se hizo luego un peritaje de criminalística sobre dos vehículos Civeco en una camioneta de estas Civeco que estaban perfectamente limpias no se había resguardado habían pasado 5 o 6 días no tenía fajas etc pero a pesar de eso encontraron huellas de sangre en la caja y en el asiento trasero en el zócalo del asiento trasero había marcas de sangre cada vehículo de gendarmería tiene un número especial de identificación al costado en la orden que dio el juez Otranto no coincidía en el acta final con lo que se hicieron es decir que se peritaron vehículos que no correspondían a los mandados por el juez ahora si ustedes observan y escucharon bien el testimonio de este de Salguero también está en lo mismo que planteaba Machado absolutamente dice y habla sobre la hipótesis ya de un inmueble las imágenes de la represión se veía la camioneta blanca a la que hablan los mapuches y el unimog del que hablan los mapuches que después la ministra en el senado niega dijo no tenemos evidencia de la de huella o de la presencia de un unimog y el unimog está ahí y todos los testigos hablan del unimog hablan de la presencia de los vehículos de gendarmería que están queriendo ahora ocultar o encubrir y lo que decía también de Machado los lavaron no informaron la cantidad de vehículos de gendarmería que habían participado de la operativa acá el doctor sería interesante que el doctor opinase sobre esto porque por ejemplo el juez el juez federal Guido Tranto le pide por oficio a la gendarmería la pericia de las camionetas y la gendarmería le envía las camionetas lavadas pero en principio admite que son cuatro camionetas y a los 15 días admite que son 17 vehículos es decir tres unimog y el resto camionetas cuatro por cuatro es algo absolutamente anormal eso me parece a mí desde el punto de vista procesal en los últimos años uno cuando observa determinadas investigaciones generalmente que tienen que ver con algún tema político observa la suciedad que tienen las investigaciones una vez hablando con Ricardo Lorenzetti yo le decía en aquella polémica de cinismas lo mataron o se suicidó que a mí lo único que me había quedado claro que en la argentina se investiga muy mal que es realmente vergonzoso esto es una prueba más de que se investiga de manera vergonzosa en la argentina no de ahora sino de hace muchísimos años doctor ya que tocó el tema Nisman ahora la gendarmería dice que hay una nueva droga que tamina que tamina dos años después justamente siempre se ensucian las escenas de los crímenes en algunos casos intencionalmente en otros casos por negligencia lo único que me genera esto es una prueba acabada más de que en la argentina la investigación es muy mala y que es muy fácil matar a una persona hacerla desaparecer o lo que fuere no parece ninguno de los dos casos ser negligencia la sensación no, no por eso pero a veces a veces también pasa por negligencia ustedes imagínense que en estos casos tan importantes tenemos tanta suciedad investigativa se imaginan cuando muere un almacenero en la esquina de casa que el pobre hombre lo mataron de un puntazo es realmente complicado por lo demás gendarmería tiene que responder la diferencia entre la primera información que le da al juez federal y la segunda evidentemente o la primera vez no hicieron las cosas como corresponde no estaban tratando de tapar algún tipo de información que apareció por parte de la gendarmería son las dos variantes lógicamente doctor usted cree que el gobierno no toma conciencia de la gravedad institucional que tiene en el caso una desaparición forzada de personas yo creo que sí lo que trata de bajar los decibeles lógicamente pero un país con esta historia bajar los decibeles con una desaparición forzada de personas es algo medio extraño o por lo menos novedoso para los últimos 20 años en este país hace dos meses o tres tres ministros de la corte sacaron un fallo que tuvimos que salir a pelear de todos lados para que se sancione una ley ojo porque a veces pareciera que no se le da la trascendencia o la importancia que la sociedad sí le da porque mire la sociedad yo siempre soy de los que me quejo por la grieta vivo quejándome de la grieta me aburre un poco la bizantina discusión pero en el tema de derechos humanos con el tema muínea el 82 83% de la población sin importar su procedencia o ideología estaba en contra del fallo de la corte esto es lo mismo la sociedad quiere la aparición con vida de Santiago Maldonado ahora hay una manifestación en el que el gusto ahora en este momento en este momento hay una manifestación para mantener en vivo para mantener presente y porque esto se tiene que esclarecer y terminar con los encubrimientos y terminar con estas teorías pistas falsas de que lo vieron entre ríos que lo vieron en un pueblo donde eran todos iguales a Santiago Maldonado después lo vieron en Mendoza en un monasterio y durante el fin de semana lo vieron en Osorno en Chile pero no era Santiago Maldonado basta de porque no somos tontos nos quieren tomar como imbéciles o estúpidos a los argentinos dejen de plantar pistas falsas y dedíquense a encontrar a Santiago Maldonado que alguien hoy reflexionó muy bien si lo están buscando como buscaron el avión que encontraron en el Delta durante 26 días que fue una vergüenza una vergüenza nacional esa búsqueda bueno estamos al horno vamos a ver el testimonio también de cómo persiguen a los mapuches en el sur ah les tiran a matar el pueblo mapuche lo viene padeciendo desde hace 140 años en estos lugares la desaparición de personas la muerte de nuestros peñis la persecución el hostigamiento económico el hostigamiento cultural es difícil porque te enfrentas a un monstruo te enfrentas no solo a corporaciones sino al Estado mismo que en un momento se ponen al lado de ellos y son dos monstruos que te pisan la cabeza pertenezco a la comunidad las huaytecas pertenezco al pueblo mapuche soy una de las 11 personas detenidas en la represión del 10 de enero pasado y vamos a contarles un poco cómo se llegó a la desaparición de Santiago el día 10 de enero nos acercamos a la loft en resistencia a Cusamen la loft en resistencia a Cusamen es una parte del pueblo mapuche está reivindicando su territorio donde existieron y preexistieron ancestralmente todas sus vidas sus familias sus abuelos sus nietos donde la compañía de tierras del sur en la época de la conquista hace 130 a 140 años vino y los despojó los echó con distintos métodos armas balas muertos y bueno la loft es un pueblo organizado que se cansó de estas hostilidades y hoy es la que le plantea la lucha y la resistencia a Luciano Benetton que es el que compra las tierras de la compañía del sur de las 7 personas que fuimos detenidas ese día en esta camioneta que estaba aliada y durante la represión del 10 de enero ninguna nos conocíamos nos conocemos a partir del 10 de enero y no fuimos juntas fuimos cada uno por distintos lugares en mi caso yo fui solo y estando en la loft piden colaboración para ir a buscar a unos animales que habían sido secuestrados nos cruzamos con un camión que llevaba animales y cuando los pasamos vimos que eran los caballos que estaban buscando en ese momento en la camioneta iban cuatro personas acá atrás una periodista una fotógrafa él que es docente y adelante íbamos dos personas más cuando nos colocamos delante del camión para pedirle que se detengan para ver qué pasaba con esos animales el conductor saca una pistola y empieza a disparar así es que bueno fue un momento de desesperación de angustia de inseguridad yo particularmente no sabía qué hacer se suma a ese camión una Hilux blanca sin patente sin identificación policial está comprobado por el peritaje que son balas de 9 milímetros y 38 de todos los disparos que se escuchaban y se sentían uno me pega en la espalda atraviesa varias chapas y como llega sin fuerza lo siento en el hombro izquierdo y le grito me dieron me dieron y sentía el dolor tarde era el dolor del impacto del proyectil que había atravesado tanta chapas que llegó sin mucha fuerza a mi hombro esta bala pega en el fierrito ese esa tendría que haber ido a mi cabeza y no fue yo lo único que puedo decir es que el pueblo mapuche resistió y va a seguir resistiendo todos los embates de los distintos gobiernos y de los distintos grupos económicos históricamente nuestros ancestros dejaron su sangre en la tierra quieren que se quiebre la solidaridad hacia las personas que están siendo sojugadas sometidas eliminadas y eso también creo que es algo que este gobierno quiere fracturar empezamos a ver todas las circunstancias que hay que bueno viene al margen de eso que por ahí mira por otro lado no se involucra y después termina pasando todo lo que pasa hace 500 años lo vienen golpeando a los pueblos originarios y ahora estamos muy lejos o sea al contrario en vez de repararlo se me sigue metiendo palo muy bien el testimonio también de cómo se sigue persiguiendo pese a que el artículo 75 inciso 17 de nuestra constitución nacional reformada en el 94 habla sobre sobre el respeto a las comunidades originarias y sobre el derecho a la tierra que ellos tienen una duda Juan para ir cerrando este informe de hoy cuando este Unimog o la camioneta donde se lo cargan o se lo habrían cargado Santiago Maldonado se sabe a qué dirección va hacia Esquelo hacia el Bolsón o hacia un campo de Benetton es muy interesante tu pregunta Gato porque el testigo principal que es el que corre delante de Santiago y lo va guiando para que logre huir de las balas de plomo y de goma allí a la vera del río dice que ve claramente él logra cruzar el río se para en una loma y ve como Santiago es brutalmente golpeado arrastrado a un Unimog de allí hacen un cordón para que los testigos no viesen lo trasladan a una camioneta y parten yo digo ahora antes decía Esquel pero ahora digo con un destino incierto que es lo que Darío Grandinetti relata en off en nuestro documental porque en verdad es un destino incierto cosa que no hizo la justicia federal de Esquel es allanar los senderos y los caminos de Benetton en esa zona puntualmente la estancia del ELEQUE que como bien decían los testimonios de los mapuches entrevistados aquí la estancia del ELEQUE antes le perteneció a la compañía argentina de Tierra del Sur que era una sociedad británica que tenía un millón de hectáreas en la zona que eran los ferrocarriles y demás hay una serie de biografías que demuestra que la Patagonia nunca fue un desierto como pretende esta gente y como dijo un candidato y un ministro la Patagonia no fue un desierto ellos lo saben por eso están allí porque los glaciares son de los otros los ríos son de los otros y los mapuches luchan por su territorio ancestral y te digo una cosa Gustavo si en septiembre digamos le dan la extradición como pretende Chile a Lonco Facundo Jones Walla el conflicto social en toda la Patagonia se va a agudizar bueno vamos a seguir felicitaciones por el trabajo que vos encabezaste pero hay un equipo periodístico quiero decir que el audio que ustedes escuchaban del primer informe justamente la voz la puso Darío Grandinetti así que le agradecemos también yo quisiera mencionar digamos la cabeza del grupo que es Daniel Toñetti después los realizadores Diego Belanzarán Colombo Manuel Fernández Santiago Vivacua somos los compañeros que estuvimos todos estos días en el sur bueno durante toda esta semana vamos a estar pasando informes exclusivos porque ellos terribuyeron trabajando una semana intensa y tuvieron acceso al expediente y a las tierras de los mapuches está Eduardo López que ustedes también han expresado sobre esta desaparición Eduardo también absolutamente primero saludar el informe que ayuda a la verdad y justicia con este caso este tres cosas mañana hay una marcha de trabajadores a Plaza de Mayo uno de los ejes es aparición con vida de Santiago Maldonado va a estar presente en el reclamo va a estar presente en el reclamo primero el jueves van los organismos de derechos humanos al sur allá digamos donde se desarrollaron los hechos va Roberto Varadel va Hugo Yasky va una delegación de derechos humanos para estar acompañando todas las investigaciones que se están haciendo entonces mañana martes el jueves la semana próxima el miércoles que viene se conmemora en las escuelas el día del detenido desaparecido según la ONU y la UNESCO vamos a recordar en las escuelas el accionar porque acá que se está discutiendo el rol del Estado hay miles de delitos y está el Estado para protegernos de esos delitos ahora cuando el sospechado es el Estado estamos todos en peligro ¿qué dice la ONU respecto de esto? de el tema de la desaparición forzada de personas por parte de los organismos de seguridad estatal esto estamos hablando esto es lo importante por parte de los organismos de seguridad estatal dice que condena el acoso a los defensores de los derechos humanos los parientes de las víctimas miren si no los están acosando los testigos un testigo que era encubierto la propia ministra dijo dio el nombre o dio a conocer su identidad los abogados que se ocupan de los casos de la desaparición forzosa y los periodistas y luego el viernes que viene se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado en todas las escuelas del país nos vamos a preguntar ¿dónde está Santiago Maldonado? muy bien al inicio muy bien desde Ushuaia a la que acá porque acá lo que está en peligro es las digamos ¿cuál es la particularidad de ser civilización? las libertades individuales la libertades individuales y la construcción de un Estado que garantiza esa libertad individual cuando el Estado es el que pone en peligro esa libertad individual estamos todos en peligro pero además frente a la ofensiva que el gobierno ha desatado sobre la justicia donde hay jueces que realmente están con miedo en la Argentina de hoy si tuvieran con miedo deberían renunciar e irse a sus casas si tienen miedo señores jueces renuncien y váyanse a sus casas pero no dejen de investigar porque para eso son jueces de la Nación y frente al miedo que les impone el gobierno vergonzoso y bochornoso lo que demostró ser la maniobra política judicial de la semana pasada sobre el Consejo de la Magistratura hay miedo en esto que ustedes indican por eso me parece excelente la idea que en todas las escuelas se tenga presente el tema de Santiago Maldonado que inundemos las aulas que inundemos la Argentina y basta de las pistas falsas de las teorías conspirativas marcha de mañana a partir de las 15 en Plaza de Mayo hoy Sergio Palazzo dijo lo siguiente el paro tiene que ser cuanto antes sostuvo Sergio Palazzo titular de la bancaria mañana marchan CTA varios gremios justamente a Plaza de Mayo reclamando que Eduardo las 12 TA la CGT y organizaciones sociales reclamamos basta de despidos reincorporación de todos los despidos los despedidos y por supuesto están incluidos los compañeros Pepsi sí con los compañeros de AGR Clarín todos los despedidos de la actividad privada también planteamos paritarias libres sabe que el tema docente no hay de hecho hay un paro en la ciudad de Buenos Aires este jueves jubilaciones vienen por subir la edad jubilatoria contra la reforma laboral y por supuesto mañana por la aparición con vida de Santiago Maldonado y planteamos algo que era impensado en marchas anteriores contra las políticas represivas porque está lo de Santiago Maldonado está lo de Milagro Sala está la represión cada vez que nos queremos expresar en contra de los despidos usted lo sabe porque han cubierto perfectamente cuando quisimos instalar la escuela itinerante en el caso de los maestros ratificamos la continuidad de la escuela itinerante va a seguir por las provincias las medidas de fuerza por paritaria marchamos mañana junto a la CGT y las dos CTA y el jueves también hacemos una marcha de Cetera al Congreso de la Nación y además por lo que se viene por la flexibilización laboral que el gobierno después de octubre quiere meter de prepo y dejame aportar algo más y la reforma educativa que es algo que también tenemos que empezar a mirar de reojo porque se está preparando el caldo de cultivo para que los alumnos de quinto año pasen a ser becarios de las empresas o sea los alumnos que están cursando quinto año dejarían de estudiar para hacer becas becas o pasantías mejor dicho en las empresas cuidado con eso también eso también es un motivo del paro del jueves serían becas o pasantías sin cobrar disuelven el quinto año es una barbaridad y sé que estás al tanto del tema nosotros nos vamos a oponer absolutamente porque ya sacaron materias de primer año y la verdad que si quieren como dice el ministro que formemos alumnos para vivir en la incertidumbre de no tener trabajo y disfrutarla se equivocan nosotros vamos a formar hombres y mujeres libres críticos y socialmente responsables cuando los gremios más masivamente representativos los gordos llamados los que más gente tienen más afiliado tienen de la CGT dicen que no van a movilizar mañana responden a una especulación a una interna dentro de la CGT a una presión del gobierno ¿qué crees? desconozco porque no estoy en ese sector sé que mañana se va a llenar la plaza de mayo de trabajadores se escuché que el comercio iba, marchaba es buen momento porque las bases seguramente le van a mostrar a los dirigentes donde están presentes mañana y nosotros tenemos aprobado un paro como CTA es decir coincidimos con Palazzo con el informe de recién creo, no creo estoy convencido que hay que ir a un paro nacional bueno los docentes hicimos 10 paros en el primer semestre 12 en la ciudad de Buenos Aires y lo de mañana abona entiendo el sentido de la pregunta a la construcción de un plan de lucha sin represión y a favor del trabajo en contra de los despidos y por paritaria libre que es lo que todos queremos hace algunos días estuvimos hablando aquí de las listas negras que el Ministerio de Trabajo a cargo de Jorge Triaca estaba elaborando en base a perseguir abogados laboralistas que estaban en contra de la nueva ley de ART y gracias justamente a una a una presentación que hizo ustedes hicieron Jorge Rizo ¿no? ¿voltearon esto? nosotros adherimos a una presentación que hizo un grupo de abogados que se llaman corriente 7 de julio pero nosotros fuimos los que difundimos todo este tema porque los que vimos la voz de alerta y sacamos un comunicador ¿lo voltearon? por ahora está parado si por ahora por 6 meses hay una cautelar vamos a ver que dice la cámara ahora ¿cómo toman ustedes esta? porque eran listas negras que querían hacer ¿no? no pero también hay una cadena de complicidades yo me acuerdo cuando a principios de este año creo que fue en marzo si no me falla la memoria salió la nueva ley de riesgo del trabajo que todos dicen ART en realidad es LRT ley de riesgo del trabajo la CGT brilló por su ausencia cuando salió la ley de riesgo del trabajo nos quedamos solos en el colegio público de abogados desde todos los sectores nos dejaron huérfanos como como un chico padre desaparecido después vino lo de las listas negras que es justamente como yo propuse directamente desde un comunicado que inundemos los juzgados de planteos de inconstitucionalidad por la ley de riesgo del trabajo apareció este tema donde iban a constar quienes eran los abogados y quienes eran los trabajadores que promovieran planteos de inconstitucionalidad contra la bendita ley de riesgo del trabajo bueno nosotros dimos la voz de Aura empezamos a trabajar en la demanda justo estos chicos sacaron la demanda nos pareció que no había que diversificar esfuerzos sino que había que acompañar un buen trabajo y ahí estuvimos y nosotros presentamos el escrito el lunes pasado y el día martes salió la ratificación de la cautelar que ya habían conseguido ahora doctor no cree que hay una ofensiva ya no solamente sobre la justicia laboral que el propio presidente la llevó hay pedidos de juicio político a los camaristas porque homologaron el aumento de la bancaria contra lo de Arias Iber y compañía para mí es vergonzoso los jueces no pueden ser promovidos su juicio político por el contenido de su sentencia el tema de Freyler si quiere lo charlamos porque no comparto no hay una ofensiva ya están anunciando que quieren llevarse la apuesta a Gil Carbó al juez Rafecas van por otro lo venimos diciendo hace tiempo nosotros yo lo digo todos los sábados en cooperativa a veces pareciera que para el gobierno lo único que importa es o hay que estigmatizar jueces y abogados eso Jorge porque le quería preguntar no solo los jueces son ahora un abogado que inicia un juicio laboral para defender a un trabajador empieza a figurar en una lista van a tener que pasar por encima del colegio público de abogados mientras yo esté a cargo nosotros vamos a defender a cualquier abogado lo hacíamos antes lo hacemos ahora y lo vamos a hacer más adelante para nosotros esto no es broma no para nadie imagínese para el trabajo a ver si me entiende además de ser el bendito presidente del colegio yo soy el secretario general del gremio de los abogados y así me voy a comportar pero como un sindicalista de verdad vamos a bancar a muerte a nuestros compañeros ni más ni menos que eso sea ahora sea con el gobierno que se fue con el que venga es lo que corresponde ya nos pasó con la feria que decían que los abogados tenemos 45 días de vacaciones que es un cuento chino son los jueces los que tienen 45 días nosotros por ahí nos tomamos una semana nos pasó con la RT nos pasa con las listas y ahí estamos nosotros seguimos estando como estábamos antes seguimos estando ahora gobierna y quien gobierna cuando el presidente cuando el presidente habla desde la casa de los abogados la mafia de los juicios es campaña porque si en realidad sabe eso y no hace la denuncia es incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos si yo sé que es un delito pues una mafia es una asociación ilícita tiene que ir y hacer la denuncia el tema de Freyler es distinto si quieren después lo charlamos porque legalmente está bien pero éticamente está mal pero si quieren se los cuento después pero ahí digamos lo que se está criticando es la normalidad que hubo en el consejo de la magistratura hubo una retención de senadores hubo como toda una para que no jure mientras dejaban hay cosas raras hay cosas raras mire es llamativo que el frente para la victoria teniendo una sentencia de primera instancia que pedía que salía el senador Ruperto Godoy y la confirmación por la cámara se haya tomado más de un mes en reemplazarlo empecemos por la torpeza propia ahí está la mira puesta sobre Pichetto está la mira puesta sobre Pichetto vamos por partes lo que pasa que a veces los que forman parte del consejo son abogados pero no tienen ni idea de lo que dice el código procesal también dos sentencias iguales ratificadas por cámara dos cincuenta y ocho es el artículo se puede pedir la ejecución claro para eso hay que ir a tribunales a veces y dedicarse menos a la campaña y más a se produce el reemplazo del senador Godoy por parte del senado ahora luego esta pregunta para la corte es abstracta tratar la cuestión porque no hay suplente no llega como suplente país llega como nuevo senador Ruperto Godoy dejó de ser consejero de la magistratura porque fue reemplazado por su cámara pero según lo que se comentó y salió en todos los diarios Lorenzetti le dijo vaya que ustedes todavía están en funciones bueno eso es otra cosa que sería interesante charlar hace más de 15 días que desde la corte se tuitea que durante dos días y uno era ese día y a esa hora había audiencias públicas por la educación religiosa a mí a mí no me termina de cerrar toda esta historia no me termina de cerrar de toda esta historia no me da la impresión que haya un pacto por lo menos tan claro si lo hay es muy muy silencioso pero hay algo que no se puede negar es inmoral pero el consejo actuó conforme a derecho artículo 258 del código procesal nos podrá gustar o no fue cuando el gobierno anterior también sacó a cabral por el tema de la cámara de casación recuerda fue una jugarreta política son jugarretas políticas yo las detesto pero por ahí si yo tuviera en el lugar también lo haría no lo sé tendría que estar bueno gracias Eduardo vamos a seguir hablando va a ser una semana muy intensa una cosa en las escuelas vamos a leer el artículo 75 de la constitución que usted nombró muy bien porque hay que hacer docencia exactamente ojalá los gobernantes lo lean también exactamente bueno que lo lean los gobernantes y muchos que sepan el respeto porque lo dice el artículo que son pueblos preexistentes preexistentes exactamente a la constitución del Estado de Argentina gracias doctor Rizzo por venir gracias Juan felicitaciones gracias de verdad toda la semana vamos a seguir mostrando el material que han logrado en el sur realmente importante bueno Berco Mariano gracias buenas noches enseguida nos vamos al encuentro de Esloto hoy es desafío 2017 bueno programa con toda la realidad a 20 días de la desaparición de Santiago Maldonado el informe especial atención reitero esto lo que dijo el defensor público machado que prácticamente ya tiene la teoría que lo mataron hicieron desaparecer el cuerpo de Santiago Maldonado es gravísimo y se tendrá que investigar esa línea que un poco conduce con el representante de los organismos de derechos humanos Salguero Salguero y de los mapuches en el testimonio de la semana pasada mañana vamos a seguir con este tema y obviamente mañana con toda la marcha de la CGT a partir de las 15 no solamente el C5N la cobertura especial sino a las 21 con todas las repercusiones